Con muchísimas ganas de hacer parte de este nuevo proceso, con la ilusión de ponerse la camiseta de la selección y la responsabilidad que esto genera, pero por sobre todo muy emocionado de poder hacer parte del equipo y compartir con estos grandes jugadores. Sí, claro, con Luchito siempre se va a extrañar mucho en el equipo, como persona lo extraño bastante, es un gran ser humano y encontrarnos acá en la selección es algo muy bonito porque yo lo valoro más como persona que como jugador. Creo que cada entrenador es diferente al anterior y obviamente que hay cambios, nuevos conceptos, nuevas maneras de vivir el fútbol, de concebirlo y ahora con la llegada de Néstor, que ya lo conocíamos, trabajamos mucho tiempo con él, tenemos mucha cercanía, bueno, esperamos con mucha ilusión poder adaptarnos rápidamente a lo que él quiere que hagamos en el campo y que esto empiece a dar fruto. Siempre estar convocado es un orgullo muy grande, venir a ser parte de las elecciones es algo muy bonito, muy gratificante por este trabajo y bueno, muy contento de estar acá, a disposición del profe y empezar estos entrenamientos. Es una persona muy cercana, la cual está muy pendiente de nosotros los futbolistas en el tiempo que estuvo en la selección y bueno, ahora ya lo escucharemos más dando órdenes, transmitiéndonos como que quiere en el campo y bueno, es lo más importante que podamos tener esa identidad, el plan de juego y llevarlo a cabo. Hemos iniciado esta temporada no muy fácil porque siempre se nos fueron varios jugadores muy importantes, pero más sin embargo hemos hecho muy buenas presentaciones en Champions, la verdad tenemos que seguir por ese camino, ir mejorando, quedan partidos en liga, seguir sumando victorias para que el equipo se acople más y se acude más a este nuevo partido. Yo creo que es importante para nosotros los más grandes poder transmitir el sentido de pertenencia que se debe tener al venir a la selección, ayudarlo en lo futbolístico para que se sientan cómodos y nos puedan dar lo mejor para el equipo, entonces es muy importante poder hacer ese grupo fuerte y que todos los jugadores se sientan importantes y con la confianza de poder desarrollar su fútbol con el grupo. Hoy en día el fútbol es muy competitivo, todas las selecciones han evolucionado, se preparan, tanto física como tácticamente y creo que son dos buenas pruebas, necesitamos darle el 100% a nosotros y que podamos disfrutar y dar lo mejor para que tengamos los resultados que esperamos. En este nuevo proceso tenemos que irnos adaptando a lo que el profe quiere, a su idea de juego, estos partidos van a ser muy importantes para eso, para reunirnos nuevamente todos y entender la idea del profe, captar sus métodos y estos partidos van a ser muy importantes para nosotros.